En la cápsula pasada que hablamos de este álbum, mucha gente no le entendió, pero esta es una cosa que va directamente con la directora del deporte, Ana Gabriela Guevara, que la verdad aquí demostró una cosa, fue muy rápida en la pista, pero es muy lenta y es muy rápida en la lengua, pero es muy lenta en la mente. Curiosamente, de las curiosidades del museo, es un álbum olímpico que obsequió Tupperware en México 68. O sea, ella les dijo a las nadadoras artísticas que vendieran Tupperware y dijo también que vendieran abón. Este es un carrito de abón que también es una belleza, art deco, y el álbum olímpico, la curiosidad es que aquí aparece la banda de guerra de Marina, cuando Marina se dedicaba realmente a cuidar nuestros literales, nuestros cuerpos de agua, etc. cuando Marina se dedicaba a Marina, no como ahorita que, pues, que me disculpen, pero que son canchanchanes de Sedena, ¿no? Entonces, este, es muy curioso esto, es una mera coincidencia, la banda de Marina se dedicaba a labores de Marina, el almirante también con sus medallas de, pues, haciéndole la competencia al de la Sedena, pero música mexicana, ¿no? Y como era olímpica de todo el mundo, tocaban el himno de Estados Unidos, de Holanda, de Alemania, de Japón, y tenían canciones mexicanas, y este, y estos son los Juegos Olímpicos, no es un álbum de tres discos, que obsequió Tupperware en la Olimpiada de México 68, el carrito este de abón, art deco, y inclusive parece mentira, pero está lleno y todavía huele a perfume, ¿no? Y colores muy bonitos, totalmente una cosa extraordinaria, y lo que esta mujer no se mide es, bueno, que aparte les dijo, quítense los calzones, pero aparte insulta a la gente que se dedica a vender Tupperware y Abón, cantidad de familias mexicanas han vivido de vender estos productos, ¿no? Aquí, como les decía yo también, hablando de los artistas, bueno, esta foto que es una rareza, que es la foto de Cantinflas decorada a mano, y aquí tenemos el famoso cómico Arapos, y también se me hace una falta de educación, y es una falta contra la familia de Borolas, estas son una de las, probablemente la única postal de Borolas, ¿no? Borolas era una persona que hacía un papel, y al burlarse de Borolas, que no va con la categoría de un presidente, burlarse de un cómico, se burla de toda la familia, ¿no? Es como si habláramos ahorita de la familia, y creyéramos que Arapos era así, pues Arapos era un ser humano, como Borolas también lo es, como Cantinflas lo es, y no se vale caer en esos insultos y en esa grosería, pues a cuidar la boca y más comportamiento a la altura de los puestos que representan. Esto quiere decir que la investidura que tienes de ser directivo de una nación o de un organismo como el deporte, no puede ser burlón, no puede ser vulgar, sobre todo la vulgaridad, no puede ser hiriente, no puede ser sarcástico, hay que ser objetivos y aquí ya no fue cuestión de nada, no es demasiado burlón, hiriente, y falto de calidad de la investidura, ¿no? Es parte de su trabajo el ser conciliador, entender las cosas y no salir con esas barbaridades que dicen, ¿no? Son seres humanos y hay que respetarse y hay que respetar la categoría del titular de esa dependencia.